Mariano, te agradezco muchísimo que estés con nosotros y que siempre te tomes un tiempo para acompañar las locuras que vamos haciendo. Un placer, un placer estar acá, me encanta la radio, con lo cual cada vez que puedo lo hago. Sabes que, bueno, Generadores TV, nosotros decimos la radio que se ve, porque tenemos cámaras, estamos transmitiendo online en este momento también, más allá de la AM1220, y ahí estamos en cámaras, todo HD y por las redes, así que después el link lo viralizamos. Como sé que tenés poco tiempo, arranca el exprimidor de temas. Quería, primero, bueno, felicitar por el tema de la ley de economía del conocimiento, ahora también estamos armando una idea, que vos sabés que estamos trabajando mucho, y al presidente Aníbal Carmona, al presidente de CECI, que va a estar hablando sobre el tema, y dije, bueno, si lo tenés a Mariano en la mesa, por favor, sacarle toda la info que quieras, porque este programa se dedica exclusivamente al entorno, al management empresarial PYMED y emprendedores, o sea, acá no saltamos la grieta, decimos, no hablamos de política ni nada, sino que todo el tiempo es brindar herramientas, y bueno, casos de empresarios, justamente como lo que estamos contando recién, y bueno, la fortuna de tenerte a vos, porque tengo varios temas que te quería preguntar, y bueno, uno de ellos es la ley de economía del conocimiento, está muy, muy fresca, realmente les habrá costado muchísimo poder llegar a impulsarla y tenerla, y que esté firmada, y que ya salga, ¿no?, a las pistas. Bueno, la verdad que sí, fue una gran satisfacción la aprobación, fue un proyecto que se trabajó durante mucho tiempo, pero sobre todo de una manera que creemos que es la que corresponde, y la mejor, que es con diálogo y en mesas de trabajo, primero con un trabajo grande de pensar las ideas, analizar lo que estaba sucediendo en el mundo, ejemplos, y qué es lo que necesitaba el sector, después, por supuesto, hubo un trabajo grande de discusión interna dentro del gobierno, con las distintas miradas, por supuesto, del tema presupuestario, después comenzó un trabajo grande de consenso también con los demás sectores, una vez que empezó a tomar forma el proyecto, porque, bueno, ya lo contará Aníbal en idea, pero tenías como dos grandes posturas, ¿no? O sea, por un lado tenías al sector de software que tenía una ley que estaba funcionando muy bien, y naturalmente ellos lo que querían era la prórroga del régimen, así como estaba, un poco el mensaje era no lo toquen, no toquen algo que está andando bien, que funciona, porque habitualmente en Argentina pasa eso, pero por otro lado, otros subsectores de la economía y el conocimiento, que tan pujantes como el software, estaban planteando que querían entrar de alguna manera en este régimen, y que era importante para la Argentina que tuviéramos un régimen que incluyera otros subsectores como la biotecnología, la robótica, la industria 4.0, y no solamente el software. Entonces, se dio todo un ejercicio de buscar consensos, de acercar posiciones, y finalmente se logró, en ese sentido, muy meritorio, creo yo, lo del sector del software, especialmente la SESI, yo por eso a Aníbal le reconozco mucho su trabajo, pero los casi 30 clusters de software que hay en todo el país, porque de alguna manera todos aceptaron ir por un proyecto superador, que eso es algo poco habitual en la Argentina, que un sector económico ceda una posición muy beneficiosa, o la arriesgue, para ir por algo que beneficie al bien común y que beneficie a todos. Yo me saco el sombrero por lo que hicieron, porque realmente fue una apuesta arriesgada, ahora que ya se aprobó, les diría muy arriesgada, porque las posibilidades de que no se aprobara el proyecto eran altísimas, en este año, en este contexto, entonces fue muy positivo y creo que eso le dio una potencia al proyecto cuando finalmente se pone a discusión en el Congreso, buscando primero consensos dentro, con la fuerza de la oposición, y ahí fue interesantísimo el trabajo que hicimos con Marco Lavagna y con Juan Brugge de Córdoba y Luciano Laspina, por supuesto, de Cambiemos, pero el consenso y la fuerza y la solidez que le dio el sector privado fue clave en el mensaje a los legisladores, en el sentido de decir, bueno, esto es realmente lo que necesitamos, estamos todos de acuerdo y por eso se lograron esas mayorías abrumadoras de alguna manera o casi unanimidad, cuando era difícil, incluso sin dejar de haber críticas al gobierno dentro del debate que se dio, pero todos finalmente lo votaron, lo apoyaron, sí hubo un trabajo de convencimiento y de conversar uno por uno con los legisladores en todo el país y ahí la mesa de trabajo, economía y conocimiento, también es un trabajo espectacular con todos los clústeres del país yendo a ver a sus legisladores, explicándoles la potencia que tiene este sector de generar empleo de calidad en todo el país, no solamente... Aparte la exportación de servicios, la exportación de software, o sea, está calculado que es un PBI más, puede venir en pocos años, o sea, todo lo que hablamos del campo, de lo que genera, si bueno, tenemos un campo más atado y con proyección a crecimiento absoluto, exponencial y generando empleo genuino, y la verdad que... Ahí Aníbal dice, la vaca muerta de la gente, el talento, yo creo que es mucho más que eso, porque estamos viviendo en una época de economía, del conocimiento, con lo cual esto atañe a todos los sectores económicos, no solamente al sector de software, de biotecnología, que como sector en sí, tiene una realidad muy fuerte, es la tercera exportación de la Argentina, y genera empleo, sino que tiene un potencial de crecimiento muy grande, y a eso apuntamos, pensamos pasar de los 6.000 millones de dólares que hoy se exportan, que es un montón, es tres veces lo que se exporta de carne, llegar a los 15.000 millones de dólares por año, y duplicar el empleo, pasar, crear 215.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 10 años, pero en realidad nosotros creemos que el impacto va a ser mayor por la potencialidad que tiene la economía y el conocimiento de ayudar a los demás sectores, ayudar al agro, ayudar al comercio, al turismo, a la industria, porque te digo, es una época de economía y conocimiento, entonces ahí está el desafío de cómo ayudamos a que los beneficios de la economía digital sean para todos, que no queden sectores afuera, y esta ley va a llevar muchísimo, porque va a generar mucha más oferta de tecnología y de transformación digital a lo largo y a lo ancho del país que los sectores van a poder aprovechar. Por supuesto necesitamos que se hablen los sectores. Sí, sí, sí. Te quiero hacer una pregunta, voy a ir saltando de temas, porque he visto que estuviste en Mar del Plata en una cámara textil que incluyeron, y justamente el rubro textil que es tan crítico de la situación y que se entiende, pero ¿cuáles son los beneficios que la transformación digital les ha llevado? Porque justamente son casos de éxito, y vos decís Mar del Plata con toda la industria textil que desborda en sus avenidas, digo, bueno, ¿cómo lo viste vos? ¿Y qué es lo que están haciendo? Como para que podamos entender que no es que a todo el textil le va mal, que todo el textil no se puede reconvertir, que la tecnología o la transformación digital no aplica para la industria textil, para el calzado, para todas las pines. Bien interesante, nosotros estamos trabajando con el clúster textil y hay un programa que tenemos de apoyo al desarrollo de clúster, donde básicamente con un apoyo económico logramos que pudieran instalar equipamiento moderno, tecnológico, para que los emprendedores y las pymes de ahí de Mar del Plata que están buscando innovar, puedan tener a disposición equipos que son muy caros para que los tenga cada emprendedor. Para ser competitivos. Exactamente, en temas de impresión 3D, de distintos diseños, trabajo en distintos tipos de materiales, pero me gustó en esa reunión que tuvimos que fue bastante larga, porque obviamente hubo catarsis, por supuesto, como todos, estoy tratando de acordarme el nombre, pero de la marca era Inés Meyer, se llamaba la marca, Inés Meyer, que me cargaba con que éramos parientes, el dueño, el empresario pyme, tiene más de 70. Y empezó a hablar y me dijo, mirá, ahora soy un millennial, y se me he convertido en un millennial, porque estoy leyendo mucho sobre transformación digital, sobre comercio electrónico, sobre redes sociales, y la verdad, nos dimos cuenta que estábamos mirando otra película, y que realmente hoy, si no entendemos que más allá del contexto de Argentina, y de la baja de consumo que hubo de la crisis, si no entendemos que esto es un fenómeno mundial, donde está cambiando el comercio, y donde hay nuevas oportunidades de subirse al comercio electrónico, desde cualquier lugar del país, e incluso abrirse a mercados mundiales, aprovechando no solo la tecnología, sino también toda la agenda de burocratización, no entendemos qué es lo que está pasando. Y hizo todo un alegato sobre el cambio tecnológico, que la verdad, le dije, te voy a grabar, y vamos a mostrarlo, porque me sorprendió gratamente lo claro que tenía, cómo es necesario pasar por un proceso de transformación digital, por parte de todos los sectores, y que hay tendencias que vinieron para quedarse, que no sabemos tampoco en qué van a terminar. Ni cuánto tiempo van a durar. O sea, claramente el comercio electrónico está creciendo, pero por otro lado, hay tendencias que indican que lo que es el comercio de cercanía, o la experiencia de compra personal, sigue siendo valorada, entonces ahí va a haber que ir testeando un poco, qué es lo que va pasando. Y el mix entre influencers, los influenciadores, los antiguos formadores de opinión, que también están en un mercado digital, pero te van llevando a la experiencia personal, te sacan de la red, como nosotros decimos, generar relaciones humanas reales en un mundo virtual, y después te sacan de la red, y te llevan a sus tiendas. Lo que me decía, yo te pido dos cosas, me decía, uno, la burocracia, o sea, que sea fácil exportar. En la línea de lo que están haciendo con el exportacible, que está buenísimo. Que eso venía. Perfecto, entonces empezamos a hablar, y la verdad que les ha venido muy bien, están pudiendo hacer sus primeras exportaciones, o recuperando exportaciones que habían hecho en su momento, y habían dejado Chile, Colombia, Perú, o sea, no solo Estados Unidos, sino hay mucho interés en Latinoamérica por el diseño argentino. Y el otro tema es que les demos alguna ayuda para encarar estos procesos de transformación digital. Y ahí les contamos del plan de transformación digital que estamos encarando, donde justamente nosotros lo vemos como un proceso. O sea, si uno a una pyme tradicional de algún sector va y lo encara directamente para que implemente sensores 4.0, o algo así, probablemente fracase. En el mundo hemos estudiado todas las distintas políticas y lo hemos compartido en el G20, en todos los foros, esto se ve como un proceso, primero de sensibilización, después de analizar cómo impacta la economía digital en tu modelo de negocios, después hacer un diagnóstico, después un plan, y finalmente llega la tecnología. Pero cuando ya estás convencido y cuando encaraste el proceso, además, incorporando a la gente, porque la transformación digital implica no solo el dueño, el gerente, sino también los mandomedios, los operarios. Sí, es un cambio cultural absoluto y muchas veces son cambios en determinadas etapas del proceso. O sea, la innovación en esto no es simplemente innovación es tecnología, sino que innovando un proceso, justo anoche hablábamos de esto, parece que dormí en la radio anoche, tuve un programa, me invitaron a mi programa de radio y tuve que hablar de esto. Yo dije anoche, como que todos sabemos de qué estoy hablando, perdón, que la innovación, o sea, puede ser parte de un proceso que cambies y realmente exponencialmente impacta en tu negocio y la transformación digital vendrá después. Lo que estoy viendo, y no sé si tal vez lo compartís o no, es que, y ponemos el debate abierto, es, entiendo que hay mensajes, o sea, estamos en un momento político, obviamente, y este programa, como dije, no hablamos de política, pero esto es personal, cuando yo veo que dan mensajes que dicen, si tenés una pyme, te piden que te reconviertas, como que es algo malo, y estamos dando, creo que es un mensaje de la clase política, no importa de quién, ya igual la gente debe saber, pero, no importa de quién, pero digo, es una mala praxis desde la comunicación, porque decirle a un empresario pyme que crea en esa ideología, o que siga a determinado candidato que me da lo mismo, o sea, digo, te están diciendo, no te transformes, no te reconviertas, te va a pasar el mundo por encima, no es la realidad económica argentina, ni la realidad social argentina, es el mundo que está cambiando, es la tendencia mundial, digo, es una reflexión que si no lo hablo con vos, que estás liderando las pymes en el país. Pero más allá de lo que pensemos nosotros, existe en el G20 un grupo de economía digital de que formamos parte, yo estuve en el grupo de trabajo junto con ciencia y tecnología y modernización, en el que se hizo en Argentina, pero el que se hace todos los años, y este es uno de los grandes temas, especialmente el que se hizo en Argentina, vemos como la economía digital es una enorme oportunidad, porque democratiza el acceso al comercio, porque permite a un montón de emprendedores y de pymes acceder a información, que antes era imposible acceder y hoy pueden mejorar sus proyectos con información gratuita, aprendiendo de otros y de lo que pasa en todo el mundo, acceder a mejor financiamiento, un montón de virtudes y de beneficios tiene la economía digital, pero el desafío es cómo lograr que las oportunidades de la economía digital sean para todos, que no se quede nadie afuera, esa es la preocupación que tienen hoy en todos los países, porque ven cómo los emprendedores digitales o tecnológicos claramente van a aprovechar esta época y la están aprovechando muy bien, pero cómo hacemos para que las pymes también puedan subirse y abrazar este cambio tecnológico y que la gente lo pueda hacer, o sea, cómo preparamos a los operarios para este mundo que se viene y para el futuro del empleo, que son las grandes discusiones. Entonces, es el mismo mensaje que estamos dando acá, de que es necesario transformarse para bien y queremos ayudarlos a que lo puedan hacer. Es lo mismo que están haciendo el resto de los países, más o menos desarrollados que nosotros, pero están todos con la misma agenda. Queremos aprovechar la transformación digital, la economía digital, pero necesitamos, sobre todo a los que vienen más rezagados, que son las pymes de los sectores tradicionales, a que lo puedan hacer. Y ahí con distintas herramientas de capacitación, que es lo que estamos empezando a ofrecer. Yo siempre digo lo mismo, hay toda una agenda de competitividad que es clarísima y la responsabilidad primaria es del Estado, ¿no? Bajar los impuestos, reducir la burocracia, mejorar el financiamiento, los costos laborales. Toda esa agenda es el costo argentino que tenemos pendiente hace muchísimos años y en lo que estamos trabajando y nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero sabemos que hoy es la prioridad que tiene cualquier empresario pyme en la cabeza todo lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Es cierto, pero eso no quita la tarea que tienen que hacer puertas adentro de cada pyme de mejorar la productividad pensando además en una productividad siglo XXI, ¿no? Que incluye la sustentabilidad y la transformación digital. Ahí no los podemos obligar a hacerlo y no lo podemos hacer por ellos. Lo que sí podemos hacer es ayudar a dar herramientas y primero sensibilizarlos, que entiendan que esto es una oportunidad en particular de cara al acuerdo con la Unión Europea. O sea, nosotros ahora tenemos una oportunidad gigante, un mercado que se nos ha abierto, pero necesitamos prepararnos. Tenemos tiempo para hacerlo además pero claramente la transformación digital tiene que estar en esa agenda de preparación para aprovechar el acuerdo con la Unión Europea. Sí, ¿sabes qué? Lo que estoy viendo es que muchos empresarios pyme no, voy a decir, no estamos entendiendo o no entienden a veces el corazón del negocio. Muchas veces vos preguntabas, bueno, levante la mano en un auditorio 500 personas. Levante la mano quien asegura que Amazon es un negocio absolutamente digital. y te levantan 400 personas en la mano, 500 personas. Y si entendemos que el corazón del negocio es logístico y abastecimiento y que está montado sobre una plataforma digital, o sea, estamos en una era que tampoco se entienden mucho los cambios o industria del calzado. Vos decís, no funciona, no funciona, no funciona. Y viene un modelo de Afiti excelente, montado en una plataforma digital que bien opera en otros países, el Uber del calzado, el Uber del calzado y arrasa con ventas. Entonces vos decís, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo a un modelo funciona y a otro modelo no? La reconversión justamente es del modelo y las herramientas digitales nos van a ayudar. Pero digo... A ver, yo tengo una mirada igual comprensiva, general, porque, claro, el empresario pyme que está todo el día atajando penales y luchando para cubrir los bancos, que la tasa, que el descubierto, que los impuestos, que la burocracia, y claramente le queda poco espacio en la cabeza para pensar en mejorar la productividad y mismo incluso no estaba presente en la agenda. Cuando vos tenías inflaciones permanentes, las discusiones de costos entre proveedor y grande, no estaba la productividad y, bueno, mejor un 1%, mejor un 2%. Ahora empieza una época donde sí, esas mejoras, puertas adentro de cada empresa van a ser muy importantes. Por supuesto que hace falta también cosas del Estado para que eso pueda suceder, pero creemos que, lamentablemente, vamos a tener que hacerlo en paralelo, lo que yo digo. El mundo no nos va a esperar 10 años a que resolvamos todos los problemas de competitividad. Tenemos que empezar a trabajar hoy ya el Estado, por supuesto, que ya lo estamos haciendo y profundizar y acelerar ese camino. Pero, puertas adentro, cada pyme va a tener que hacer su trabajo de trabajar en su gente, de transformarse digitalmente, de mirar a otros mercados, de analizar su modelo de negocios, de replantearse estas cosas, de trabajar mejor lo que es el traspaso generacional, los recursos humanos, o sea, toda una agenda interesantísima para la cual tenemos herramientas y vamos a tener más. Algunas ya tenemos y otras nuevas que son las que estamos trabajando especialmente de cara a transformación digital, pero queremos ahí que esté bien cerca. O sea, por eso estamos ahora desarrollando toda la red de instituciones, universidades, consultoras, etcétera, que estén bien cerca y formados en lo que es transformación digital para que estén a mano de las MIMES en todo el país y sobre todo aprovechar la infraestructura que tenemos. Vos me decías Mar del Plata. Mar del Plata tiene un clúster de software espectacular. Bueno, ese clúster de software necesitamos que trabaje más en equipo con el clúster textil, con el clúster de maquinaria agrícola, metalmecánica, con el clúster de agro. Algunas cosas ya se empiezan a dar. Fijate el caso de las abejas o algún otro. Antes del clúster textil había estado reunido con un par de emprendedores. Espectacular. Con cerveza, estuviste con los chicos de la cerveza que ya tienen franquicias, 40 empleados. Estuve después con otros chicos que están haciendo un dispositivo para detección del nivel de glucosa en sangre para diabéticos no invasivo. Es como si fuera un mouse donde pones el dedo y sin sangre, ni pinchar de nada, pueden detectar el nivel de glucosa. Otros que estaban haciendo para potabilización de agua, otros que estaban haciendo para el uso de los desperdicios de la pesca, otro sector importante de Mar del Plata. O sea, en la medida en que los clústeres, los más de 50 clústeres tecnológicos del país empiecen a mirar al sector económico que tienen al lado, va a haber muchas soluciones que se van a ir generando. Soluciones regionales, provinciales, el tema que estamos hablando recién de exportaciones. El programa de Exporta Simple combinado con el de expertos PYMES creo que es un buen caso, ¿no? Sí. Porque muchas empresas no tienen acceso o no conocen gente que les pueda asesorar en comercio exterior o para hacer su primera importación y el Ministerio de Producción abre las puertas como para poder hacer esto. Mirá, es uno de los temas en los que, de vuelta, la agenda de competitividad o regulaciones o burocracia es la que, por supuesto, está primero en el tope de prioridades de la PYME, pero después hay toda una serie de programas más de capacitación como el de expertos o el curso de mi primera exportación o los cursos de exportación que estamos haciendo que lo están aprovechando cada vez más PYMES muchas del interior que están haciendo su primera exportación a Paraguay, por ejemplo, es un mercado que está comprando todo. Aparte, te vas a Paraguay y tenés hasta low cost para irte a Paraguay o Chile, Colombia, Uruguay. Vemos que hay un movimiento donde se empieza a notar el cambio de cultura hacia una cultura exportadora que es la que nosotros queremos en todos los sectores, ¿no? Así que, eso estando muy bien y en ese sentido nosotros siempre decimos que para emprender no solo tienen que querer sino que lo tienen que ver como posible porque por más que quieran si lo ven como algo imposible no lo encaran. Entonces, el exporta simple ayudó muchísimo en que lo vean como posible. O sea, porque es realmente muy fácil. Entonces, PYMES que ni se planteaban antes de exportar dicen, pero mira que esto es realmente sencillo y bueno, se animan a dar un primer paso a empezar a explorar mercados por supuesto abrochando la tecnología y está teniendo una gran tracción el exporta simple. ¿Empresas de servicios están teniendo casos de exportación? Sí, bueno, sigue creciendo el sector y ahora con el impulso de la ley yo les digo siempre abróchense los cinturones, ¿no? Porque empieza una carrera por el talento muy grande. Por eso todo lo que haga KAMICA, Digital House y otra serie de programas que estamos trabajando también desde el Estado es fundamental porque realmente las empresas que ya están acá en Argentina todas están pensando en ampliar su planta nacionales o multinacionales y muchas multinacionales están pensando en instalar sus centros acá en Argentina. Estamos recibiendo todas las semanas potenciales inversores del exterior donde les contamos un poco de la ley y todo el potencial de talento que tiene Argentina. Hoy mismo a la mañana me escribió otro pensando en instalar sus centros de servicios así que vemos que es un sector que va a tener un crecimiento muy muy grande a partir de la ley pero que por supuesto no alcanza porque en realidad el gran diferencial de la Argentina no es solo la ley sino el talento que tiene que además tiene talento en todo el país por eso decimos va a tener un impacto federal gigantesco en ese sentido. Estuve ayer en Bariloche en el INVAP es impresionante lo que está haciendo el INVAP con ellos tenemos un programa que se llama Emprende Conciencia la verdad que me volví muy motivado muy emocionado además viendo los casos de los chicos increíbles uno que estaba haciendo un chico de Entre Ríos que estaba haciendo un dispositivo para agregar a los celulares para que puedas hacer un examen oftalmológico en cualquier lugar examen profundo agregándole un pequeño dispositivo portátil al celular mostraba aparte ya funcionando no es que un divague funcionando otras chicas de Tucumán que estaban haciendo un proyecto donde reemplazan lo que son las placas de titanio por ejemplo que te ponen cuando se te rompe el cráneo que te suelen poner una placa de titanio ellos desarrollaron un proyecto que te ponen otro material biodegradable que además fomenta el crecimiento del hueso entonces va creciendo el hueso y ese material va desapareciendo con lo cual en algún momento volviste a recuperar hueso y desapareció otra de Mar del Plata que estaba haciendo pigmentos y colorantes a partir del desperdicio de toda la industria frutícola que hay en Mar del Plata la verdad que espectacular hay un talento en Argentina increíble el tema de la ciencia tenemos hay una doctora Mariela Maracita la otra vez entrevistamos que está en Fleny Escobar están desarrollando a medida de una gota de sangre mini cerebros o sea están maquetando cerebros o sea crece un cerebro los mini brains para después poder a ver si pueden aislar y curar o descubrir una cura del Alzheimer o sea después una trabaja con pacientes que tengan Alzheimer justamente ahora están haciendo maquetas con células células madres pero la verdad que voy a decir bueno y eso los organoides y es todo materia gris argentina increíble te digo son 14 15 proyectos que elegimos todos los años esta es la tercera edición lo que tiene espectacular este programa es que nosotros elegimos los mejores del país o los que más los que tienen potencial de mejorar con ayuda y los llevamos dos semanas ahí al INVAP y al Balseiro donde hay mentores que son científicos del INVAP o del Balseiro que están lanzando satélites creando radares voluntariamente le dedican cada uno se le asigna un proyecto para ayudarlo durante esas dos semanas y después sigue el laburo durante todo el año y los veías primero cuando cada científico se presentaba yo no podía creer todo ese talento metido aparte se hace en una casa que tiene el INVAP que se llama Soria Moria donde nació la fundación Bariloche y varias cosas más y les veías las caras a los científicos cuando los chicos contaban su proyecto que te morían espectacular te pido un segundito vamos al corte así entramos y podemos seguir haciendo un par de preguntas más yo sé que te tenés que ir corriendo pero te pido un minutito más vamos pasalo por favor Mariano volvemos y te quiero agradecer pero antes de que te vayas te tengo que hacer la pregunta generadora porque este programa es así para Instagram la pregunta generadora es la llama emprendedora ¿se apaga? ¿se apaga alguna vez? vos que estás con millones de emprendedores y de pymes todos los días ¿cómo ves esa llama? seguimos luchando todos Argentina es un país muy emprendedor de los más emprendedores del mundo lo que necesitamos es que no sea tan difícil emprender y sobre todo que se pueda hacer desde cualquier lugar del país ese es un poco el desafío y el país que nos gustaría dejar como legado es un país con más igualdad de oportunidades en particular en esto que cualquier persona que quiera emprender y perseguir su sueño en su pueblo en su comunidad en su ciudad lo puede hacer para eso necesitas por supuesto trabajar en regulaciones que no sea tan difícil desde lo burocrático nacional provincial y municipal y municipal y después que todos tengan acceso más o menos cerca a capacitación a un club de emprendedores a financiamiento en eso estamos trabajando en esta gigantesca red acercando las oportunidades para que lo puedan hacer y la verdad que estos casi cuatro años han sido increíbles o sea nosotros vemos talento emprendedor en todo el país por eso nos motiva pero a la vez es una responsabilidad de a todo motor seguir avanzando pero te digo yo que recorro todo el país veo emprendedores increíbles y ahora en esto de Emprende Conciencia chicos de todo de todo el país haciendo cosas increíbles chicos y no tan chicos si había alguno que otro más grande en proyectos con impacto ambiental con impacto en educación en salud en energía por supuesto impacto económico lo mismo había estado en Mar del Plata y así te podría hablar de cada provincia en cada lugar cosas increíbles que están pasando de hecho muchas veces las charlas a mí me gusta hablar poquito de lo que hacemos y después ir mostrando casos para que la gente vea que está pasando por supuesto queremos que sea más fácil pero las cosas que están pasando son increíbles o sea se puede de hecho no palabras y nunca hubo en la historia de la Argentina tantas herramientas de apoyo a emprendedores como hay hoy tanto del Estado Nacional como de muchas provincias que han ido haciendo cosas muy buenas Córdoba Santa Fe Mendoza Jujuy Jujuy aprobó su ley de Big Data ahora para que te des una idea y después un montón de ONGs universidades que están poco a poco empezando a trabajar o sea que es un momento para que realmente los emprendedores se animen y lo aprovechen Andrés Jara el mismísimo el mismísimo Andrés Jara pero te digo bueno pero va a ser una provincia Big Data si pero aparte te digo en el Summit de Big Data había dos mil personas escuchando Big Data dos días enteros pero aparte proyectos turísticos lo que se te ocurra espectacular lo que está pasando bueno no te quiero robar más tiempo te voy a dar el regalito de Helados Daniel para que vayas a muy bueno llego siempre a mis hijas acá así que son fanáticas son fanáticas buenísimo ahí tenés Helados Daniel uno de nuestros auspiciantes bueno el inventor de Superduseliche totalmente lo tuvimos la semana pasada en serio es una institución es un genio bueno bueno muchas gracias no no por favor bueno